Un pocochito, que no era tan terrible, o como ella en horizontal sobre mi espalda Y yo cargándola, llevándola, como así Ok, tienen buena ART en el lugar, ¿no? Se ve que sí No, no, todo muy cuidado, es técnica No, aposta, pero tienen... ¿Trabajas sobre colchonetas, algo? No, cara de perro Somos todos profesionales No tengo dudas Pero hice fuerza con una parte de mi cuerpo que no está acostumbrada a hacer fuerza Entonces, como que... Es el músculo Como mucho me muero No te vas a morir, pero te puedo decir, porque en eso somos parecidos Esto de, no, el día nunca termina, la creatividad... Porque yo soy igual, ¿eh? La creatividad es hasta las 2 de la mañana Es verdad No, no es verdad, podemos cortarla antes Y sabemos que podemos cortarla antes, pero tenemos la fantasía de que alguien nos va a robar las ideas Y nos la van a robar, por eso nunca vamos a parar De hecho, no, la roban Yo no dormí, yo no dormí Vos no dormís esta noche, ¿no? Yo no dormí anoche Pensando en que te iban a robar las ideas Me quedé cuidando mis ideas, con un rifle cuidando mis ideas en el halcón Me parece bien Comiendo maní japonés Qué rico Sí, ojalá, no, no, me dormí Pero, pedile a tu señora esposa unos masajes Pasaste completamente desnudo, culo para arriba en la cama y que te haga unos masajes Total Qué lindo, no lo hacemos a veces, ¿eh? Qué lindo Con tu esposa, no conmigo ¡No! ¿Qué pasó? Nada, que ya es muy temprano y hay que empezar informados Exactamente Hace un día frío hoy en la ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores, en este caso, la ciudad de Avellaneda Sí En donde tenemos nuestra sede central Exactamente Hay que decirlo Un día fresco, con hasta incluso viento Sí, está muy fresco Muy fresco Muy fresco Mientras llega Franco Felice, el FF de Cientrica Radio Así que si les parece, vamos a ir a las noticias, no sin antes pasar por un delicioso separador Actualmente hacen 9 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores, una humedad de 72% Hoy la mínima justamente es de 9, la máxima es de 13 Para mañana se espera más o menos el mismo clima, no, un poquito más Máxima de 17, mínima de 14 Con el cielo también parcialmente nublado Y hoy se empiezan a jugar la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana Uno de los encuentros que más nos interesa es Argentinos Juniors que va a estar visitando a Fluminense en Brasil desde las 19 horas En la ida fue 1 a 1 en la paternal También va a jugar River a las 21, visita a Internacional de Porto Alegre En la ida ganó River 2 a 1, pero el historial contra Inter en Brasil no lo favorece al millonario En cuanto a la Copa Sudamericana, Defensa y Justicia recibirá al Emelec en busca de seguir con la racha Ya que en la ida había ganado 2 a 1 en Ecuador Y Newells también recibirá al Corinthians a las 21.30 en Rosario Tratando de dar vuelta a la serie ya que en la ida fue 2 a 1 para el conjunto brasileño Pero mañana también hay acción de fútbol Ya que juega a Boquita, claro que sí, a las 9 de la noche Con el debut de Edinson Cavani De repente un Schiaretti que saca un 2% y en 3% o 4% y entra al debate Y de repente su voto cotiza en alto para el Balotage Qué sé yo No es lo que esperaban ellos, sin dudas Esperaban mucho más, esperaban otra realidad Sí Bueno, creo que llegó la hora A ver, sí Vamos a hacer el PRODE El PRODE Te propongo algo El PRODE, PRODE Escribilo en tu celular Dale Yo lo voy a escribir en una pizarra y luego pasamos el tuyo a la pizarra Dale, perfecto Gracias Gian Solari y Producción que me atraen la pizarra Bueno, qué difícil va a estar esto Calculadora mediante ¿Yo me pongo a escribir de una? Sí, sí Ah, listo, listo, perfecto Mándale Tenemos los datos previos de lo que fueron las elecciones 2021-2023 Para... 2021, perdón, 2019 Para tener como referencia lo que sucede Vamos a hacer algo Mientras vos haces tu PRODE, yo hablo Y luego cambiamos Dale No lo digo el mío No, no digas Listo Cosas a tener en cuenta ¿Por fuerza o por candidato? Por candidato Listo Por candidato vamos a jugar a la interna Vamos a jugar a todo Este PRODE también lo va a hacer todo Cítrica Radio Así que les pido, por favor A Franco Felice y a Gian Soler Que vayan pensándolo No tiene que hacer, eh No en el celular ¿Y qué apostamos? ¿Un lechoncito? Yo no quiero apostar más nada No, pero algo En el campeonato de Cítrica algo tenemos que jugar Al que... Al que... Al que está más cerca de... Sí Al que quedó más cerca Un chocolate K1 Deja, yo pienso después que gana ¿Y qué quiere? A ver, qué quiere Anota vos ¿Qué quiere? ¿Qué podemos hacer, Gian Soler? Contame ¿Qué pensás? O claro Un asadito en la casa No, pero el que gana no El que gana tiene que cocinarlos a ustedes Chicos Yo no me dejaba Dios santo Eh... ¿Qué puede llegar a hacer? Igual Yo te digo que no vamos a tener ganas de hacer nada No vamos a tener ganas de hacer nada Pero yo quiero tener algo para festejar Por lo menos que le pegue al PRODE Bueno, después hablamos ¿Qué puede llegar a ganar? También los oyentes Nuestros oyentes Nuestras oyentes Pueden contarnos Contarnos primero ¿Cuál es su PRODE? Porque también podemos jugar a eso Mañana que tenemos internet La vamos a romper con esto Y... Nada Decir qué puede llegar a ganar El ganador de Cítrica Radio Del PRODE En esta pizarra van a quedar Todos los resultados Mientras Esteban Pablo Está poniendo su voto secreto Me siento Tinelli En este momento El voto secreto De Esteban Pablo Y... Claro que sí Esteban Pablo Pachano Que difícil que es esto Imagino que también Los columnistas De señal de contrabando Van a jugar Yo me arrepentí del mío Voy a cambiar el orden Yo también voy a cambiar el orden Pará Mientras tanto 4% de los votos Salimos pelota a la calle Franco dice lo mismo que yo 26,4% de los votos Salimos Ya está amigo Por lo menos en la virtualidad Quiero ganar Segundo candidato más votado ¿Vos? Candidato más votado Sergio Massa 22% Uh, boludo Muy bajo todo Muy bajo todo Más votado Sergio Massa Segundo candidato más votado Horacio Rodríguez Larreta Con el 24,2% de los votos Larreta 17% Bueno Tercera candidata más votada Patricia Bullrich Con el 18% de los votos Bullrich Cuenta vueltas a ese colectivo Que la oreja Puede que mis números Estén un poco bajos Puede que haya un voto ¿Qué pasó? Che, boludo Lo que hice yo Es muy parecido Pero muy Te digo que casi igual A la elección del 2021 ¿Cómo te quedó? ¿Cómo te quedó? ¿Cómo te quedó? Che, boludo Igual Igual a la elección 2021 Me quedó Igual Nada, nada puede ser Bueno Me quedó Junto por el cambio 42,2% de los votos Paco, pero pará Pero Es la reta Te saco la máscara Sos Soliacudia Perdón En el 2021 ¿Sacó esa cantidad de votos? ¿Cuántos? Ya está 42,2% de los votos Si ese es el número Ya está Yo creo que sí, amigo Game over Unión por la patria 34,4% de los votos Yo no vengo el lunes Igual que en el 2021 Y Milay 14,3% ¿Vos? Juntos por el cambio 31% Muy poco Frente Unión por la patria 25% Abierto O sea, ganó Milay Milay, 13% ¿Y los 30 puntos que te faltan? ¿Puedo terminar? Sí ¿Puedo terminar? Fit, 3% Grabois Lo conté Moreno, 2% Schiaretti, 2% ¿Dónde están los 20 puntos que me faltan? Te robaste 20 puntos Estoy en condiciones de afirmar Un hecho En serio lo digo Un hecho inédito De una dispersión De un 20% De los votos En fuerzas que van a sacar Menos del 2% ¿Mucho voto en blanco también? Mucho voto en blanco Mucho, mucho voto anulado Y mucho voto disperso Entre las pequeñas candidaturas Estoy en condiciones de afirmar Un estado de fragmentación política En la elección ¿Vos sabés que es catastrófico, no? Es catastrófico lo que va a mostrar este Facu 42,2% Es lo más realista Yo, llego, llego Perdón Yo voy a mostrar acá A mí Voy a mostrar en cámara Es este Para que junto a ese 2 Voy a hacer Ay, ay, ay Lo paso a la pizarra Ay, ay, ay ¿Cómo es el Franco Rinald, Ian? Ay, ay, ay Yo digo Dividilo Igual después hay que pasarlo Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Habrá mientras tanto, amigo? Sí Mientras Esteban Pablo Checho Y vos, Franco ¿Querés decir los tuyos al aire? Dale Escuchamos a Franco Primero quería decir que me sorprendió Que yo, pero bueno Estoy haciendo mi humilde intento Bien Primero encabezando Puse a Sergio Tomás Massa Wow Con un 26,3% Poco Con cierto optimismo me parece Sí De todas formas Pero bueno Sí, sí Defiendo mi postura En el segundo La reta También Ahora se lo ríe la reta Con un número que Me vibró Extrañamente Mientras lo hacía Que es 22,2% Le queda bien ese a la reta al loco Sí, sí Por eso también 22,2% Pensé en los tres patitos Sí Pensé en la reta Hablando de patitos La tercera La candidata Bien Franco Patricia Bullrich Con un 20,9% Muy peleada la interna Muy peleada la interna Entremos de Juntos por el Cambio 20,9% Iba a hacer chistes con Con la alcoholemia Que en el 14 el borracho No está bien No, no, no En este caso no Y el cuarto Que es la sorpresa Y el miedo Por lo menos para mí Javier Milei Que un poco pensando En el porcentaje Que sacó en las PASO Sí Pero también Viendo la realidad De lo que son sus elecciones En el interior del país Para los candidatos Que van con él Que son casi insignificantes Sí Un 16,5% Bueno, alto igual Sí, sí, alto Sabiendo que bueno Que en las PASO Creo que sacó 14 o 17 No recuerdo En las elecciones ¿Cuál decís? En las últimas PASO Perdón En las de las legislativas En el 2021 Y para PASO Solo jugó en cabal Claro Ah, ok Y después ya un poco Ahí haciendo Eh, ¿cómo se dice? Carabatos Estuve pensando Como quinta idea Eh, también De Unión por la Patria A Juan Grabois Bien, ¿cuánto? Eh, un 11,5% Eh, alto Alto, sí, sí Que de hecho lo escribí Me arrepentí Porque dije no Creo que Grabois no llega Está bien igual No, dale, jugáte la Listo No, no, sí Por eso igual O sea, lo afirmo Todo lo que digo Lo estoy afirmando Digo nomás Que después pensé En otra cosa Eh, después bueno Miriam Breckman Con un 7% 7% Ya te fue Eso Eso es el sueño húmedo De Franco Pasa que ayer Estuve en la facultad Y vi muchos afiches Franco, ¿crees ir al baño Un segundo? No, no Pero entendé que ayer Anduve en el medio Del trosquismo Está bien Igual está bien Está bien Es mi hábitat Entonces es como que De alguna forma estoy Escuchame ¿Y después? Y después bueno Schiaretti Con un 4,1% ¿Y Moreno no entra? Eh, Moreno Bueno, ahora Moreno Claro, lo pondría Justo después Schiaretti Fue el que me faltó Y a Moreno le doy Un 3% Y a ver, contame ¿Cuánto tiene Massa? Massa 26,6% ¿Y Grabois? Eh, 11,5% Franco le está dando 38 puntos Al frente A Unión por la Patria Bien Yo creo que es un número Que puede suceder, ¿eh? Bueno Yo creo que es un número Que puede suceder Me siento Me siento muy ajeno Al Prode Porque ya como Como lo dije Soy el que menos Se tiene política Pero ustedes Me hacen sentir seguro Y decime los dos De Larreta y Bullrich De Larreta El 22,2% Sí Y Bullrich El 20,1% 42 puntos 42 a 38 Ganaría juntos Por el cambio En el Prode Sí, sí Chicos, ustedes son Sonia Cuña Y vos A ver, decime Cómo es Por Fuerza Acá Por Fuerza Lo voy a mostrar Para que Ahí está Che, pero es muy bajo El Por Fuerza Para vos Yo tengo Juntos por el cambio 31%, Unión por la Patria 25% Y acá el politólogo Sos vos, viejo ¿Eh? Yo le llego a pegar a esto No, amigo, está bien Acá Te jugaste el pleno ¿Cómo? Te jugaste el pleno Ahí lo vemos Ahí está Para mí va por acá Más a 22 Larreta 17 Bullrich 14 Milen 13 Fit 3 Grabois ¿Sabés dónde yo Lo único que tengo dudas? Con Grabois Para mí puede llegar a más Moreno 2 Esquiareti 2 Otras fuerzas Blanco 10% Otras fuerzas 14% Che, el que más le da a Grabois De nosotros es Franco Que le da 11 Y le da Grabois No Yo le doy 8 Yo le doy 3 Pero siento que puede llegar a más Bien ¿Y Ian Soler hizo el prode? No Todavía no Necesita tiempo Necesito pensarlo Bueno, te tenés que ir Porque hay un acto de la CGT esperándote ¿O no? Ok, no, no Bueno No, sí, amigo Habíamos hablado de esto Qué momento incómodo, amigo Que vos tenés que ir a un acto de la CGT A mostrar tu prode Es verdad Y decirle, chicos, despierten Ey Perdón, un segundito Compas Esto Néstor asumió con el 23% de los votos 22,5% A ver, también vamos a este Facus Group Está hecho con nada más que otra cosa que simple garbato Sí, sí, o sea No todo lo que hagamos va a estar sustentado por la ciencia No, nada, de hecho Una minoría de lo que hacemos Sí Le voy a sacar una foto Sacale, sacale, sacale foto Hasta aquí, entonces Este bloque sin el de contrabando Tuvimos nuestro prode Espero que hagan el suyo Y nos lo compartan Mándennos A ver, sí, no, no Mándennos Durante toda esta semana Mándennos sus prodes A ver quién le pega Vamos a hacer una movida en Twitter e Instagram ¿Les parece? Con el prode Con el Facus Group Prode Ya que están prohibidas las encuestas Hacemos los prodes Claro que sí Me encanta Tengo una gran idea Si están prohibidas las encuestas Hagamos una encuesta nosotros Claro, bárbaro El Facus Group De señal de contrabando Y de cítrica radio Nos vamos a una tandita Y volvemos con más Hoy hay Amanecer Negro Hola Yo soy Facundo Pérez Esto es señal de contrabando Por cítrica radio Y vamos a hacer El Facus Group Así que te pido A vos Joven Ollente Ollenta Que está del otro lado Que está del otro lado De la pantalla Que está mirando esto A través de una red social Que nos mande Su prode electoral Mientras pasa Franco Felice Por atrás mío Vos Escribís Los porcentajes Que crees Que van a sacar Cada candidato En estas elecciones De este domingo Y a ver Que te puedes ganar Listo Eso era un recorte Para redes Había que hacerlo Ya lo hicimos Bien Hola Hola, que tal Fue la entrada más rara Que tuve en 15 años Si, fue rara Pero necesaria Entre que pasé por atrás Y que O sea, vos estabas hablando Y no había nada de fondo Va, yo no estaba escuchando nada Y me senté Fue como caer Así se siente un marciano Cuando llega a la tierra Así se sintió la reta Cuando vino acá Cuando llegó a Boston ¿Cómo anda Franco Felice? Bien Fastidioso Porque no hay internet Te voy a ser sincero La verdad que me Me molesta un poco Porque aparte Es el segundo día Perdón Voy a levantar la cámara Levantar la cámara Eso, nada O sea, no es nada El problema No es culpa de ninguno De nosotros Pero me rompe las bolas Te lo digo Mirándote a los ojos Se lo dije a Diana, Esteban Nada, eso Me molesta Me molesta Porque aparte uno ¿Qué sé yo? Lo digo también como persona Que paga servicios La poca La poca velocidad Para solucionarte algo Como cliente No sé Yo en otra vida Fui bombita Darío Claro Me molesta No sé, me molesta Si supiera que me estoy Por morir Me molaría en alguna No sé, en Edesur En Metrogas En Aguas Argentinas Ya no existe Pero bueno Eso, no Estoy fastidioso Contento porque hoy es la columna Porque, bueno Martes El nuevo Schedule De Amanecer Negro Pero nada más eso Quería expresar mi enojo Con Telecentro Está bien Está bien Es cierto Dijiste Y aparte, perdón Perdón Pero creo que es un enojo Que todos entendemos Porque Y compartimos Compartimos No es que estoy enojado Porque estoy mal de la cabeza Sí También, pero no es por eso Compartimos Dijiste que serías capaz De inmolarte en Edesur O Telecentro Cosa que le haría Un bien a la comunidad Que me muera yo Gracias No, no No en caso Te agarré Sería un sacrificio necesario Si supiera que me estoy por morir Si me dicen Che, te pusimos un chip Que en 10 minutos Te apaga el corazón Bueno, bueno Para, para, para Y corre Agarro trotil Y me voy a Edesur Y digo Tengo una consulta Así Y yo Pum Ahí exploto Hermoso Hermoso Ojalá no suceda algún día Sin muerte de inocentes Sin muerte de inocentes Claro Yo ya estaría Terminal Así que no había problema Claro, no había problema Bueno, Franco Felice Hablando de Terminal Sí No hay nada mejor que Terminal El programa Escuchando un Amanecer Negro Bueno, gracias Gracias Que nos traes siempre Cada semana Ahora, como bien decíamos Los martes Ahora los martes Toda tu sapiencia Experiencia y amor En cuanto a Bueno, cine, literatura Música Y algunos tipos de historias Que yo el otro día Escuchaba con mucha atención De vuelta al separador Que dice historias de todo tipo Sí Y justamente me interesa Cuando traigo historias de todo tipo Que se escapan quizás De las convenciones de cine O de literatura O de música Que de alguna forma Se atraviesan por eso Por alguna de esas áreas Y que de todas formas Tienen algún tipo de De ¿Cómo decirlo? De cierta oscuridad en el medio ¿No? Porque por ejemplo Las historias que me interesan Están atravesadas En este caso por eso Recuerdo que La vez pasada Por ejemplo Hablamos de The Last House on the Left La última casa a la izquierda Que sí Es como algo más propio del cine Pero también hemos traído historias Hace poco con Ian Nos reíamos mucho De la historia del Caníbal de Deró Que traje La hice con Nacho Recuerdo Y en este caso también Te voy a traer una historia Que está atravesada Por una de las cosas Que más me gustan a mí Que consumo desde chico Y que nunca traje a la radio Creo que nunca Creo que nunca hablé de eso Que es el heavy metal Es la música pesada Y que es una historia Atravesada por una polémica Por suerte ya vetusta Dentro del mundo del heavy metal Que me gustaría hablar Un poco de eso también Es una historia Bastante triste Bastante desgarradora Bastante violenta Que se malinterpretó Durante mucho tiempo Y que por suerte Diciendo No parece que estoy hablando De algo que ocurrió hace 150 años Sino ocurrió hace 30 Y nada Y me parece que también Un poco para traer Un cambio de paradigma De lo que fue la censura De lo que fue El señalamiento con el dedo A alguien Pero es una historia Que hacía rato Tenía ganas de hacer Y yo dije Che, está buenísima Tiene este condimento Que me gusta Pero además tiene Una cuota de oscuridad Que es tremenda El heavy metal El heavy metal Sos un asiduo Escucha del heavy metal Y empecé a escuchar Desde bastante joven Bastante niño Mi adolescencia Me encontré de casualidad Con un CD compilado De Metallica Metallica la banda Hay mucha gente Que todavía piensa Que Metallica es un género Claro No, Metallica es una banda Estadounidense Pero bueno El nombre engaña Que nada Fue como mi puerta De entrada a ese mundo Y bueno ¿Pero Metallica Es heavy metal Heavy metal? Metallica es una Metallica justamente Es una de las bandas Pioneras De un subgénero Del heavy metal Porque cuando hablamos De heavy metal Tenemos 800 subgéneros De un subgénero Que nace A comienzos De la década del 80 Que es el thrash metal Que es un heavy metal Más pesado Más rápido Más agresivo Con otro tipo De enfoque lírico Y artístico Y que bueno Metallica fue como Uno de los principales Fundadores Pero la historia Del heavy metal Se adelanta Tenemos que ir mucho Para atrás Fines de la década Del 60 Con dos bandas La fundadora Para todos Es Black Sabbath La banda Black Sabbath Es la fundadora Del heavy metal Black Sabbath Se la considera La fundadora Yo no sé nada Lo sé Lo sé Y me gusta Contarlo Y hablarlo Como No enseñando Porque yo no soy Quien para enseñar Pero diciéndolo Como Te cuento algo Viste Como esto Te puede interesar Black Sabbath Se la considera La fundadora Se la considera Quizás la primera banda En hacer algo Un poco más pesado En tener una estética Y un mensaje Y una lírica Artística más ligada A lo que después Se conoció como heavy metal Pero nuestra historia No tiene que ver Ni con Black Sabbath Ni con Metallica Sino con otra banda Y un caso particular Pero primero Quería presentar Otra de las bandas Pioneras del heavy metal Que es una de las fundadoras También formada A fines de la década Del 60 Y te diría Que junto con Black Sabbath Y tal vez Iron Maiden Sería como la principal Responsable del nacimiento Del género Que es Judas Priest Es una banda Aunque sea de nombre Se la conoce Porque es una banda Que tiene 50 años De trayectoria Y que son como Bueno Nombres obligatorios Dentro de lo que es La historia De la música pesada Pero en este caso Si bien voy a hablar De Judas Priest No voy a hacer una biografía Ni hablar de sus comienzos Ni nada Sino de un caso particular Que es justamente El que yo elijo Para traer esta columna Para esta edición De Amanecer Negro Que tiene que ver Con un hecho ocurrido En julio de 1990 Hace poco Hace poco Sí, justamente O sea, los 90 Están a la vuelta Claro Como decimos siempre Con Esteban Históricamente fue ayer Con un caso que Más allá de De las cuestiones puntuales De cierta morbosidad O de lo que uno pueda explicar Habla muy bien Y cuenta Y ahora lo pasaré A detallar y a esplayar Lo que era en ese momento Lo que eran los 80 En los 90 Incluso todavía Ser músico de heavy metal Escuchar heavy metal Y ni hablar Si eras oyente de heavy metal Y hacías algo Como hicieron las personas Que te voy a contar En la historia de hoy A qué me quiero referir con esto Sí, por Dios Qué intriga El heavy metal es un género Que históricamente Más o menos Desde la década del 70 En adelante Siempre sufrió El señalamiento con el dedo Sufrió La mala interpretación Y en muchos casos La censura ¿Por qué? Porque se lo asociaba A Y lo voy a decir ahora De forma muy idiota Y de forma muy ignorante No culpo a la gente Porque era esa época Pero se lo asociaba A cuestiones quizás Relacionadas al satanismo Claro Relacionadas al oscuro Relacionadas a cosas que Una persona que consume arte Que tiene más o menos La cabeza abierta Se puede dar cuenta De que No necesariamente Porque vos escuches heavy metal Vas a salir a hacer algo Que está mal Es con el mismo criterio Que yo te diga No, no mira una película De acción Porque por ahí Me dan ganas De agarrar un arma Y salir a matar Si eso pasa Que ha pasado Y hay casos de Hasta hace nada Se hablaba de chicos Que se volvían violentos Por jugar videojuegos Al GTA Al GTA Claro Que estaba esa polémica Entre comillas De no Que su hijo no juega Esto que se yo Me parece a mi Que si una persona Juega al GTA O mira una película De acción Y sale a matar El problema no es la película Me parece que el problema Está en una persona Que no se trató O sea que no se trató El problema Y que ya viene desde abajo Y que bueno En su distorsión Puede encontrar Una similitud o algo Y esto mismo ocurría En la década De los 70 80 Con el heavy metal Sin que O sea No ocurría nada realmente Pero que pasa Si a vos tu mamá Te encontraba escuchando Un vinilo de Black Sabbath O un vinilo de Metallica Tenía miedo de que Seas alcohólico Tenía miedo de que Un asesino Estás un asesino en serio Porque escuchabas Música pesada Hecha por tipos Que se vestían de negro Ahora te hago una consulta Porque Vuelvo a repetir Yo no sé nada Hay algo igual Más allá del prejuicio De la propia estética Del heavy metal Y de la estética De estas bandas Que si tienen que ver Con Cuestiones satánicas O pesadas O lo que fuese Pienso no sé Iron Maiden En el 666 De The Number of the Beast Justamente Bueno Ahí está Uno dice Esto de donde sale Los prejuicios Y las opiniones Por algo existen De algún lado están Bueno justamente En casos como El Iron Maiden Hablando de The Number of the Beast Que es una canción Del año 82 Del disco The Number of the Beast Justamente Un poco lo que se buscaba Era ilustrar Lo que era esa idea Como dar a conocer Ese mundo Es como decir Nosotros no practicamos esto Pero existe Y por qué nos vamos a callar Cuando es algo interesante Es como una persona Que escribe un libro Sobre el nazismo No puntualmente Sos un nazi Que está haciendo apología Entonces un poco Lo que pasaba Era eso con el heavy metal Que siempre se lo asoció Con el satanismo Se lo asoció Con las artes oscuras En un principio Porque también hablamos De bandas Como por ejemplo Black Sabbath Que tenían letras Que nombraban a Lucifer Por ejemplo Y por qué Por qué nombraron a Lucifer Porque decían Bueno Existe esta parte Existe este costado oscuro En el mundo Existe esto Que tal vez Alguien encuentre No sé Una cuestión interesante Para aprender Y a nosotros nos gusta O nos parece Que está bueno darlo Y que está bueno contar No estamos diciendo Salgan a adorar a satán ¿No? Y algo que ocurría mucho Es que este mensaje Esta especie de Oscuridad Que se pregonaba Desde las letras Desde las portadas De los discos Desde cosas tan básicas Y bobas Como decir Bueno Los integrantes de la banda Se visten de negro Como viste Era raro Estamos hablando de mentalidades De hace 50 años Sí En los 70 En los 80 Se empieza a pensar mucho en esto Y erróneamente Nos llevan a A que existan historias Como la de hoy Que tiene como protagonista Judas Priest Te voy a poner un poco en contexto Como te decía Julio de 1990 Judas Priest estaba Por presentar Uno de sus discos Más aclamados Al día de hoy Una de sus reinvenciones El disco Painkiller Un disco que Redefinió Si se quiere la carrera Judas Priest Es uno de los discos Más importantes Del heavy metal Hoy en día Insisto Año 1990 Painkiller Estaba por editarse Pero que pasa La banda se estaba por embarcar En una gira En una promoción Viste Como toda banda Masiva Cuando está por presentar Un trabajo nuevo Que se viene un año De gira De presentación De todo eso Resulta que les cae una denuncia Les cae una denuncia De un hecho Que había ocurrido Cinco años antes Más precisamente En diciembre De 1985 En una localidad De Estados Unidos Muy pequeña Que es Nevada En Reno En un pueblito Es una localidad De un distrito Estadounidense Reno Nevada Es conocida Por ser uno De los lugares Más fríos De Estados Unidos Siempre hay nieve En Reno Nevada Y resulta que La banda se estaba Por embarcar En la presentación Del disco En la gira Y son citados A declarar Porque resulta Que cinco años antes Como te decía En 1985 Dos adolescentes Llamados James Band Y Ray Becknapp Me anoté el apellido De Becknapp Porque no me lo acordaba Estaban Eran dos fanáticos Del heavy metal Dos jóvenes De 22 23 años O más jóvenes Incluso No recuerdo Estaban escuchando En su casa Heavy metal Más precisamente Judas Priest Y se pusieron A tomar Se pusieron A jugar Hay ciertos testigos Que dicen que salieron De la casa De uno de ellos Con botellas de cerveza Con cigarrillos De marihuana Otra Cigarrillo de marihuana En esa época Era como Su hijo fuma marihuana Y encima Escucha heavy metal Fentanilo ¿Cómo se llama ese? Fentanilo Fentanilo, claro Es un asesino De bebés en potencia Cosa que Ya no quiero No quiero detenerme Tanto en esa discusión Quizás para otro momento Pero que un poco Se entiende Lo que estoy tratando de decir Cuentan los testigos Que ellos salen Que salen Tomando alcohol Salen con cigarrillos Salen como riéndose Se meten en una plaza Y en un momento Uno de ellos El segundo Que mencioné Ray Berknapp Saca una escopeta Y mientras escuchaban En un portacassette La En la canción La canción De Judas Priest Que es la canción Es Better by me Better than you Es una canción Del disco Stay at class Que es previo A todo esto Por supuesto Mientras estaban Escuchando esto Bueno El caso puntual Y lo que ocurre Y un poco El nudo De lo que estoy contando Es que Este primero De los adolescentes De cuentos Se pega un tiro En la cabeza O sea Se suicida Y el segundo Intenta hacer lo mismo Todo esto Mientras escuchaban Judas Priest O sea Todo esto Mientras estaban Tomando Tomando mate Mientras escuchaban esto Y Esta es la canción Esta es la canción Exactamente Unas ganas De pegarme un tiro En la cabeza Yo estaba por decir Que es una de las canciones De Black Sabbath De Judas Priest Que menos me gustan a mi Pero que digo Tampoco me dan ganas De pegarme un tiro Y menos con mi amigo Resulta que bueno El primero Se dispara Un escopetazo En la cabeza Por supuesto Muere Y el segundo Intenta hacer lo mismo Pero estaba tan ebrio Que se pegó Un balazo Quedó totalmente Desfigurado Sobrevivió Y acá les recomiendo Que no busquen Las imágenes De como quedó James Vance Porque les va a sacar Las ganas de comer Yo las vi hace poco Y la verdad me arrepiento Te veía más flaco ¿Cómo? Te veía más flaco Estoy un poco más flaco Porque vi esa imagen Y es un tipo Que vivió Tres años más Después del caso O sea murió Creo que en el 88 Se suicidó Ahí si se pudo suicidar Por una depresión Porque realmente Quedó desfigurado Al tal punto Que parece un muñeco Vos le veías la cara Al sobreviviente Que Se dio un escopetazo En la cara Se dio un escopetazo En la cara Quedó totalmente irreconocible No parecía un ser humano Bueno Más allá de eso Cuestión que No busquen imágenes Pero escúchame Fue una especie De pacto suicida Lo que hicieron Al parecer Fue una especie De pacto suicida En la que Bueno Motivado por Por consumo De alcohol Y de drogas Hicieron eso El primero logró suicidarse Como te dije El segundo no ¿Qué pasa entonces? Estaban escuchando Jodas Priest Cuando los policías Encuentran el cassette Eso queda en evidencia Y años después Eso es lo que no se entiende nunca Porque si esto ocurre en el año 85 Recién en el año 90 Los familiares del sobreviviente Ni siquiera del que se suicidó Encima ya se había suicidado Ya se había suicidado Claro Intentan Que encima ya se habían suicidado Los dos Le hacen un juicio a la banda Y la banda es citada como O sea Los cinco miembros De Jodas Priest Son citados como Involucrados Indirectos De intento de suicidio En una corte ¿Y de qué se agarró La justicia Para hablar de esto? Para decir Bueno Te estoy citando Porque vos fuiste Responsable del suicidio De una persona Que no conocés Que no te conocía Y que nunca se vieron Nunca hablaron O sea No hubo comunicación Entre ustedes Pero ¿Qué pasa? Son músicos ustedes Y una de sus canciones La canción esta que te digo Better by me Better than you Better than you Better than me Hizo que bueno Que el cliente se suicide ¿Y de dónde se agarraron? De una cuestión Que es otro universo Que es otra puerta Que es que Seguramente escuchaste esto Hubo una paranoia En los 80 90 Y hasta por ahí Te diría que Entrado el siglo XXI Que es una de mis falopas Favoritas del mundo De la música Que cuentan que Ojo Es divertido en un punto Pero también es muy falopa Que se decía Que si uno agarraba Un disco de vinilo Esos famosos Discos de negro De pasta Y lo pasaba al revés Se escuchaban mensajes subliminales La historia está llena De estos casos El más conocido El más famoso Es el de la canción Stay with the heaven De Led Zeppelin Que se dice Que si uno lo pasaba El vinilo al revés Decía no sé Adorarás a Satan Siempre cosas satánicas Siempre cosas del diablo Adorarás a Satan De Yuya Claro De Yuya se habló Que tenía mensajes satánicos Y el juez El abogado De la familia De uno de los chicos Del chico que se había suicidado Acusó a la banda De poner De forma Alevosa A propósito Mensajes subliminales En las canciones Porque supuestamente Había dicho él Que un forense Determinó Que cuando se agarraba Esta canción Que estaban escuchando Mientras se suicidaron Y la pasaba al revés Se escuchaba La frase Do it Hazlo O sea Totalmente Descabellado Tirado de los pelos Bueno Uno dice Tirado de los pelos Descabellado Vos sabés que En esa época Había programas de televisión Y había profesionales Que se dedicaban A desmenuzar esta cuestión Porque realmente pensaban Que era algo cierto O sea Había médicos Musicólogos Y opinólogos Que decían Esto es real O sea Hoy nos cagamos de risa Y se sabe La realidad Se supo después Es que Si uno da vuelta Un disco de vinilo Obviamente Estás manipulando Algo que está grabado Y se puede escuchar algo O sea Vos podés escuchar Una palabra Pero siempre Cuestiones que eran No Suicidate Matá tu mamá Matá tu papá O sea Era como un poco Tirado de los pelos Igualmente Más allá de esto Lo que se puede llegar A escuchar Lo que Digamos El do it El hazlo Adquiere sentido En un contexto En un contexto Por supuesto O sea Si estabas haciendo una torta Era como hazlo Justamente Y era como que bueno Si ahí el problema Es que la canción Dice do it Y los fallecidos Decidieron suicidarse Creo que el problema No es la canción Claro O sea El problema era Como te dije antes Lo que estaba ocurriendo A todo esto La banda va Al juicio Como te dije El cantante Judas Priest Rob Halford Una de las voces Más icónicas Del heavy metal Al día de hoy Tiene 70 años Sigue cantando Como los dioses Rob Halford Contó en el juicio Está grabado Esto está en Youtube Porque esto está bueno Todo el juicio A Judas Priest Estuvo televisado Mira Él contaba que Dice yo la canción La escribí Primero que decía Es una canción De la cual ni siquiera Tengo O sea Registro Es una canción más De la discografía Judas Priest Y aparte En ningún momento Habla de eso El do it Como dijiste vos Se entiende En un contexto determinado Y lo que hizo él Que me pareció maravilloso Fue Que cantó una parte En el juicio Él agarró la hoja De la letra Y recitó un poco Como diciendo Bueno Pero alguien Tiene ganas De suicidarse Ahora O sea Se empezó a hablar De esto Agarrado De esta Locura Como se puede decir De Que los discos de vinilo Tienen mensajes subliminales Lo que pasó Algo muy gracioso También fue que salió Ozzy Osbourne El líder Judas Priest Y el considerado El padre Fundador del heavy metal A decir Obviamente en defensa De Judas Priest A decir Que Habló con la prensa Y dijo Si pudiéramos Poner mensajes En las canciones Y yo pondría Denme todo su dinero Claro Porque así Me aseguro Que su hijo Le dice al juez Su hijo Compra un disco mío Lo pasa al revés Uy Y si yo tengo tal poder De convencerlo Como supuestamente Dicen ustedes Que estos chicos Convencieron de matarse Y bueno Yo pongo Denme todo su dinero Quiero acostarme Con las muñecas De Playboy Y dijo Y bueno Y pasaría Eso no ocurre Que pasó al final Se terminó Luego del juicio Que duró varios meses La banda tuvo que suspender Su gira Que estupidez No Totalmente una estupidez Tuvo que retrasar Es una estupidez Que se entiende solamente Porque pasó en esa época Claro Hoy en día sería una cosa Totalmente más descabellada Lo que ocurrió Fue que la banda Tuvo que retrasar la gira Tuvo que postergar La edición del disco El disco después salió Se terminó vendiendo Como pan caliente Vendió no sé cuántos millones Y claro Una gran campaña Una gran campaña Pero de todas formas Bueno La banda gana Pero la familia De uno de los damnificados De uno de los chicos Que se suicidó Fue recompensada Con 40 mil dólares Que le pagó La discográfica Que había editado El primer disco No el primer disco El disco Donde estaba la canción Que los había hecho suicidarse Supuestamente Por una cuestión De bueno De daños Morales No sé Como se llama En la jerga Política Política Perdón Jurídica Y en lo que bueno Nada Era como bueno Te damos esta plata Y entendé que Tu hijo Tenía algún problema Tenía una cuestión Más allá de la música Y me parece interesante Contrar esta historia Porque es como La que inicia un poco Todo este camino De lo que fue Durante muchos años La censura En lo que es la música pesada En lo que es la música Tal vez Que no solamente Se refiere a lo sonoro Y a lo artístico Sino también a lo visual El heavy metal Es un género muy visual Muy visual En el sentido de que Como pasa hoy en día Salvando las distancias Y hasta me pido Perdón a mí mismo Por decir esto Como pasa hoy en día Con géneros urbanos Que el mensaje Va más allá de la música Hay una estética visual Que vos ves al artista Y lo identificas con algo Y un poco como que decís Bueno yo creo que El mensaje que quiere dar Este artista Arranca desde antes Que pones play a la canción El heavy metal creo que Es pionero en ese sentido Porque siempre fue así Y hay algo que excede También a la música Hay como una especie Identidad en el heavy metal Eso del hombre rudo Cosa que Yo la verdad Nunca lo entendí Porque la gente Más sensible que conocí Escucha Slayer O sea Total Yo fui a infinidad De recitales de heavy metal Y nunca hubo quilombo Quiero decir Está esa mala idea Esa mala prensa De el metalero Que viene Y por ahí está Con una cerveza Y te empuja Y te tira al piso Y al contrario Yo me he caído En recitales Del género Y te levantan No quiero hacer Esa comparación De No por ahí vas a cumbia Y te acuchillas No me interesa meterme en eso Ni en comparaciones Pero Hay una Y es cierto A ver Hay una imagen construida Que puede dar lugar Al estereotipo De che Ese chabón me mete miedo O mirá Y este escucha esas cosas De trastornado Puede ser Por suerte ya fue perdiendo fuerza Porque entendemos que La realidad Y el mundo del género Es muchísimo más amplio Por eso te digo Ahí está Rob Halford Del cantante Judas Priest En el banquillo De los acusados Que tiene pinta de todo Menos de heavy metal Tiene pinta de todo Menos de heavy metal Y te voy a decir algo Que bueno Aquellos que están en el mundo Del género lo saben Pero Rob Halford Cantante Como te digo El líder El fundador Y una de las voces Más icónicas del género Es homosexual Y cuando él Contó que era homosexual Hubo una revolución En el mundo del heavy metal Por esto que vos me decías recién Era como Como el líder De una banda De heavy metal Es gay Como le gustan los hombres Que nosotros somos re machos Y el tipo como que rompió Con ese esquema Y uno lo veía Por ahí en los posters De los primeros discos Vestido de cuero Con tachas Y él Hacía chiste con eso Y decía que nunca se dieron cuenta Que me gustan los hombres Y es como el icono Como que el cantante De heavy metal Más prolífico Más exitoso del género Es homosexual Claro Hoy en día Ah es homosexual Bárbaro Listo Desde la ignorancia Sigue Desde la ignorancia Es un montón Y en el 2003 Cuando él Se revela Suena horrible Cuando él Le cuenta a la prensa Que es homosexual Porque tampoco me gusta decir Salir del closet Cuando cuenta que es homosexual En el heavy metal Fue como que dijeran No sé Creo que si decían Que mató a la mujer Era menos Era menos kilomero Cuestión que ¿En qué año? 2003 Claro Igual era otra época Fue hace 20 años Viste Pero en la cabeza Del metalero Cabeza de Tacho Le sigue doliendo 20 años después De no ¿Cómo yo voy a escuchar? ¿Cómo voy a tener un disco? ¿Cómo voy a tener un disco de un puto? Total Que encima Un disco de heavy metal De una banda Que ya tenía 30 años de carrera ¿No? Era como eso ¿Sabes qué? Creo que me desbloqueaste un recuerdo Dime Que De esto mismo De mi mamá Tenía un novio Cuando yo era chico Que era muy fanático Del heavy metal Y me has dicho algo Como no Esta banda Es de puto Como algo Sobre Black Sabbath Bueno Para el metalero Acérrimo Ignorante Cabeza de Termo Que solamente escucha heavy metal Es así Lamentablemente O sea Por eso está el chiste también Y el estereotipo Tenés el metalero Que no entiende Que dos más dos es cuatro Y es como que no Si no es heavy metal Es de puto Como decía el novio de tu mamá Pero Esta historia sirve también Más allá de para entender Lo que era la censura Lo que era el estereotipamiento Lo que era Lo fácil que era echarle la culpa a alguien Porque yo también pienso Si el arte tuviese tal poder De Convencernos a hacer algo Todos los artistas serían Los amos del mundo Más o menos Porque vos grabás un disco Escribís un libro Sacás una película Le metés un mensaje ahí Que te beneficie Y ya está O sea Por ese lado es como que Nunca se entendió Y es el caso que Me parece a mí Mejor explica Son dos El otro ahora te lo explico El primer caso que mejor explica Lo que era esta guerra Contra el heavy metal Es este Y el segundo ocurrió Apenas nueve años después Es mucho más conocido el caso De hecho se han hecho documentales Al respecto Y ocurrió también en Estados Unidos Que es la masacre de Columbine La masacre de Columbine Que fue un tiroteo Que hubo en una escuela De Estados Unidos La escuela Columbine justamente Que fue como Es difícil decirlo Pero fue como El caso más mediático De masacre escolar Fueron dos adolescentes De la escuela Columbine Dos adolescentes De 17, 18 años Que entraron a la escuela Con rifles Mataron a 15 compañeros No sé qué Y es un caso que Mataron compañeros Profesores Es un caso que Fue icónico En lo que es La política de armas En Estados Unidos Se empezó a hablar Bueno Ahí es como que se instala El debate De por qué Es tan fácil conseguir un arma Por qué dos chicos De 17 años Consiguen dos rifles Y van y matan a todos Pero no quería hablar de eso Sino que justamente Qué es lo que Tiene que ver Con la historia de Judas Priest Se supo que Los chicos Que hicieron esta masacre Dylan y Kyle Se llamaban Si no me equivoco Escuchaban Marilyn Manson Entonces la prensa dijo Ah no Mataron a toda esta gente Y se compraron armas Porque tenían un cassette De Marilyn Manson No importa que hayan tenido Antecedentes psiquiátricos No importa que uno de ellos Estaba medicado No importa que uno de ellos Tenía La curva de la música Claro Que le hablaron a los compañeros Y ellos decían Si eran chicos raros No hablaban con nadie Estaban siempre llorando En el baño La madre decía No bueno Él dejó el psiquiatra Porque se ponían No no Todo eso no importó Lo que importaba ahí Era que tenían un cassette De Marilyn Manson Que es un artista Mucho más performático Que yo voy a escribir Marilyn Manson Es como más Más shockeante Quizás a la vista Viste por sus videoclips Por su imagen Marilyn Manson Es como que Si está más para asustar A los chicos Que de todas formas Digo Se volvió a poner el eje ahí Es como que todo el debate Se corrió Y en los noticieros De la época Y los analistas Entre comillas Porque para analizar eso Muy bien no habla de ellos Era como No Todo esto porque escucharon Marilyn Manson Escucharon un disco Marilyn Manson Y salieron a matar Entonces ahí empieza Che Pará Los padres escuchan eso Y dicen Su hijo está escuchando Heavy metal Está escuchando Marilyn Manson Tenga cuidado Tenga cuidado Porque va a salir a matar A su compañero Marilyn Manson salió a hablar En este caso Un año después creo Con un cineasta Llamado Michael Moore Y dijo Michael Moore Que es conocidísimo Por sus documentales políticos Él dijo Yo le pregunto A Michael Moore ¿Vos qué hubieses hecho Con los chicos de Columba Y si te decían eso? Y él dijo Yo los hubiese escuchado Yo los hubiese escuchado A ellos A ver qué tenían para decir Antes de hacer todo esto Porque me parece Que a esos chicos No los escuchó nadie Empezaron a juzgarme a mí Empezaron a juzgar O sea Se jugaba la música Se jugaba Que jugaban videojuegos Violentos Pero nadie fue al problema De fondo Nadie fue Che Pero qué pasa acá Porque si no Imaginate Yo que escucho heavy metal Hace 15 años Sería un asesino en potencia No por eso Vos que jugabas videojuegos Mental Que insisto Si no Si no Estaría todo prohibido Porque insisto Vas al cine A ver una película De acción Claro Vas a ver una Tarantino Al cine Y toda la gente Que está en la sala Sale a comprar un arma Y mata a su familia Y no se podría vivir así Entonces Estos casos que ocurren Que unen un poco Lamentablemente Muerte Con heavy metal O con música pesada Un poco como que Abrieron el debate A los años siguientes Hay muchos más casos Pero estos dos Yo quería hacer hincapié De Judas Priest Porque me pareció Más icónico Pero estos dos Son como los casos En los 90 Que abren el paraguas Y dicen Che Hay un problema Más grave de fondo Uno se da cuenta Que la sociedad No aprende nunca Porque 15 años después Estaban Che Pero El GTA El Counter Claro Si Yo tenía un compañero En la escuela Que la mamá Hiper conservadora No desde lo religioso Sino desde lo Como desde lo Moral Se enteró Que un compañero Nuestro Jugaba al GTA Y le habló O sea No su hijo Un compañero De su hijo Jugaba al GTA Y nos contaba Que le dio Un sermón De horas Y le explicó Por qué no se tenía Que juntar Que nunca vaya a la casa Vos sabés Que yo tenía Un compañero Un amigo Que la mamá No lo dejaba Jugar a juegos Donde hubiese sangre Como que el punto De inflexión Era la sangre Entonces De repente Jugaba No me acuerdo Creo que era El Half Life Matabas chabones Pero no sangraban Claro pero lo mataste Pero no sangraba Entonces todo bien Claro claro Bueno incluso Había juegos Que le podías cambiar Yo recuerdo Un Mortal Kombat Que le sacabas la sangre Que para él Lo recababas a piña Y no le salía sangre Y ponías Blood On Y escupía toda la sangre O sea Eso fue hace Éramos chicos Nosotros Que somos jóvenes O sea Inicia un poco con esto Y nada Me parecía Me parecía copado Traje una canción Para cerrar la columna Que es justamente Una canción Del disco Painkiller Que no voy a poner La canción que hicieron Que se suiciden Por las dudas Por si algún oyente Es medio sensible Pero Porque acabamos de hacer El pro electoral Y hay un par que Y encima Están uniendo cabos Esta es una canción Que se llama Between the Hammer And the Anvil Que habla sobre Lo que fue el caso O sea Lo escribe la banda Luego del juicio La letra Hace referencia A como se los acusó Y todo eso Y como que trata De explicar Que hay un problema De fondo Que hay que tratar Desde casa Con los padres Y profesionales Y no En un juzgado Con cuatro tipos Que hacen música Y que Si supieran Como te dije Que se pueden meter Mensajes en la música Para convencer a alguien Harían otras cosas Harían publicidad ¿Quién quiere que se mueran Sus fans encima? No, total En esa época Y en esa época Que eran los que te compraban Los discos O sea Te daban de comer Iban a los shows No, no Que no se mueran los fans Totalmente Otro Amanecer Negro De la mano de Franco Felice Y nos quedamos escuchando Between the Hammer And the Anvil De Judas Priest Llévatelo, Ian Salud Contrabando en este día Que está más fresco Que frescolín Recuerdo que ya Largamos Entonces El Facu Group Lo vamos a hacer Con bombos y platillos En redes sociales Cuando internet Nos lo permita Pero vamos a hacer El prode electoral De señal de contrabando En realidad El prode electoral De Cítrica Radio Porque ya Empiezan a jugar Todos los Participantes Y toda la familia De Cítrica Radio Que obviamente Los comprende a ustedes Señores y señoras Que están del otro lado También Yo ya hice mi prode El señor Esteban Pablo Ya hizo su prode El señor Franco Felice Ya hizo su prode Ian está haciéndolo En este preciso momento Está con calculadoras Y lápices En todas sus orejas Y ustedes deben hacer Lo mismo A ver ¿Quién le pega? Y por ahí hay un premio Podemos hacer una movita De premios Y lo vamos a hacer Mientras tanto Les propongo Hacer un último Sprint final De señal de contrabando Y ver Qué es lo que estuvo pasando En el día de ayer En redes sociales Sobre todo Con nuestros precas Nuestros precandidatos Como lo solemos hacer Y un plus Que les traje De algo que encontré Que me pareció fantástico Si les parece Escuchamos a Sergio Tomás Maza Hablando en Radio Mitre Con el programa De Jorge Lanata Miren lo que dice Sobre Fernando Iglesias Un Sergio Tomás Que ya está Podrido de la realidad Y de la pregunta De periodistas tendenciosos Mirá Dos preguntas Lo primero que Debo confesarte Es que Esa pregunta De Llevamos 40 años De democracia En un esquema En un esquema En el que Hubo Acuerdos Y desacuerdos De un montón De sectores De la política Y me gustaría Que así como a mí Me preguntan Sobre esa frase Le pregunten A Patricia Bullrich ¿Por qué pensaba Digamos los monigote Discutida? Es la señora ¿Es la señora Y me pongo de pie? Moria Kazan Claro que sí Suegra Si se quiere O suegrastra No sé cómo se dice Del señor Sergio Tomás Ya que sale con Pato Galmanini Padre de Malena Galmarini Fue al acto Que encabezó ayer Sergio Tomás Maza Uno de los tantos Y dejó Algunas declaraciones Por demás Interesantes Escuchen Y miren Quienes puedan A la number one No, te quiero decir Que creo que es Un hombre brillante Que en este momento Es el más elevado De todos Además de por su cabeza Y por cómo maneja La cintura Que hace hula hula ¿Cómo? Porque se la pasa En el cielo O sea, se ha dado Como tres vueltas Al mundo Y eso ninguno lo pasa ¿Viste? Está elevado Un rato largo Dígame, vos que podés Contarnos intimidades ¿Cómo es el domingo? El asado La pizza de la noche Yo lo conozco Como La familia Es una familia Cuando estás No hablan de política Son todos locos Por el deporte Hablan de cualquier cosa Menos de política Porque de política Están Viven actuando Viven actuando Viven haciendo Obra Viven Sí, activos Entonces No, de ninguna manera Se habla de eso Lo que sí que Lo conozco Como sus valores Como padre Como hijo Como marido Lo ama Y ahora como un yerno Que es un amor Un hombre súper afable Muy De grandes valores Muy amante De su país Y creo que Yo lo Muy bien Ahí escuchábamos Mirá Lo que definiría ahora Yo conozco la brillante Él está blindado Mirá Yo le digo Vos tenés que Enfocarte Vos Lo único Yo la sugerencia Yo no doy consejos Porque no tengo la sabiduría Ni soy quien para dar consejos Pero hasta mi hija Nunca le di consejos Pero a Sergio Me dice Que algunas veces Me preguntan cosas Digo mirá Yo tengo un modo Operando Y un modo Desviviendo Y que es la pirámide De vaselina Que no te enganches Ni con lo bueno Ni con lo malo Enfocarte en lo tuyo Y siempre para adelante Para que le resbale Todo a Sergio Tomás Masa le dice Tenés que ser La pirámide de vaselina Sergio Tomás Lo contó también En el método Reor Esto que Moria Dice Lo agarraba Lo movía así Le decía Te estoy llenando de vaselina Para que te resbale Para que te resbale Lo malo Hablando de lo malo Y de resbalarse A ver Como decirlo de esta manera Sin que suene tan feo Horacio Rodríguez Larreta Ay Ya sonó feo Horacio Rodríguez Larreta Tiene temblores esenciales Y se le complica Hacer algunas cositas Pero Yo creo que ya no es excusa Mira el sándwich De jamón y queso No De salame y queso Que hizo Horacio Rodríguez Larreta Me desafiaron A hacer un sándwich En un minuto En 3 2 1 Ya está haciendo trampa Mirá Ahí Agarra el salame Bueno Fácil Casi le danse De hacer un sándwich Cuando tengas negociado En el fondo Mirá el queso No ¿Qué haces? Ya está Ya está Así no es la presentación No es Mirá ¿Por qué es mi casa? No, no, no Hasta hace años Pero mirá ese sándwich Ese es un sándwich Más o menos bien Mirá eso Incomible Horacio Si gobernás Como hace sándwich Dios mío Dios mío El futuro que nos espera Con este tipo Mamá Ay, ay, ay Como diría Franco Rinaldi Ay, ay, ay Ay, ay, ay Exactamente Franquito Che, otro Hablando de Franco Hablemos del hijo de Franco Quien es Mauricio Macri Que estuvo Ayer hablando con Morales Solá En TN Obvio Habló de varias cosas Viste como es Mauricio Te habla de esto Te dice que El cepo no es gente mala Que es gente que quiere ayudar Luego dijo que este cepo Lo puso al fondo Y dijo otras cosas más Pero habló de su hija Antonia Quien con 11 años Quiere irse del país Miren Si, payo Tres veces ya Antonia Que tiene 11 años Le dijo Papá, yo me quiero ir a terminar De estudiar Afuera Su hija 11 años Ya me habla De que se quiere ir a terminar El colegio Y seguir su universidad Afuera La saqué Cagando Le dije No te vas Yo me muero 11 años 11 años ¿Querés irse a estudiar afuera? No lo puedo entender A ver Argentinos ¿Cómo puede ser En 11 años? Es una cosa de locos La saqué cagando Obviamente Porque no se puede entender Pero Antonia Con 11 años Se quiere estudiar afuera Es imposible así Bueno Antonia No te vayas Argentina está llena de talento Y te necesita A vos Aunque tengas ese apellido ¿Querés ver Qué tan llena de talento está? Argentina tiene Al mejor TikToker De la historia De la humanidad Lo encontré ayer Vieron que está repleto De esos videos De Tik Tok Tendenciosos Que lo único que buscan Es el clickbait Y que te esperes A ver todo el video Que Mirá Quedate Y te voy a contar No sé cuánto Bueno Apareció Gonza Resumen Así Gonza Resumen Busquenlo en Tik Tok Es Imperdible Miren este niño Lo que hace Lo amo Mirá Todos los días Durante 16 años Y no creerás Lo que le pasó Le agarró diabetes Mucho cuidado Al comer asado Porque yo morí Comiendo asado En el asado Había Cerdas de metal Que se usa Para limpiar la parrilla Te quiero Avanza Vamos a responder A la pregunta Más repetida De todos los tiempos Una pregunta milenaria Que seguramente Tú también te has hecho ¿Qué fue antes? ¿La gallina? ¿O el huevo? La gallina Corta la bocha ¿Sabes cuál es el animal Que tiene más dientes En todo el mundo? El tiburón blanco Ahí está Gonza Te va Tiene alma de periodista El chabón Porque te va el hueso Tuki Sin vueltas Tenés información ahí Qué tanto Música Qué tanta vuelta Y todo eso Gonza Resumen Se los recomiendo Como también les recomiendo Que se queden aquí Escuchando Cítrica Radio Esto fue A las corridas Porque ya estoy pisando El piso Ya fue Ya está Lucón De Ipa Torre En el estudio estadio De Cítrica Radio Así que los voy a dejar con ellos Quizás pase mediante Pero quédense Porque ahora arranca Lo bueno de verdad En Cítrica Radio Cítrica Radio Esa radio Si se puede ver Te alivia 38 grados En la ducha Te refresca 5 grados Cuando abrís la heladera La madrugada La disfrutás Porque la tomamos en serio Aiza Lo bueno del agua Llega Duplicamos el monto Del reintegro De 15% Las personas jubiladas Pensionadas O titulares De asignaciones universales Por hijo o embarazo Que realicen compras Con tarjeta de débito Tendrán una devolución De más de 4.000 pesos Por titular Y más de 8.000 pesos Para quienes perciban Dos o más beneficios AFIP Primero la gente Argentina Presidencia En Avellaneda Seguimos trabajando Por más seguridad Con 121 patrulleros Y 37 motos nuevas Incorporando a 327 policías E instalando 1.600 cámaras Además de un anillo digital De seguridad 775 alarmas vecinales Y 3 centros de monitoreo Con más inversión Y junto a nuestra comunidad Vamos a construir Vamos a construir esa ciudad En la que todos y todas Vivamos mejor En Audi Farm Salud Brindamos servicios farmacéuticos Integrales A organismos de salud pública Empresas privadas Obras sociales Y entidades sanitarias De todo el país A través de nuestras Tres unidades de negocios Auditoría Droguería Droguería Y farmacia Audi Farm Salud Experiencia Y compromiso Al servicio De nuestros clientes Desde hace más de una década En el área De la salud 4982 0088 Audi Farm Salud Excelencia Y dedicación En el cuidado De la salud En la actualidad En tus redes En la música En las palabras El ácido está Facunza de la radio Claro Exactamente Facunza Te vamos a decir Amigo Facunza Facunza Tengo que hacer Una fuerte denuncia Y los quiero invitar a algo No Mirá lo que tenés en la mano Stop Agenda 2030 Stop Te pido por favor Facundo Pérez Que pares con la agenda 2030 Vos también Me tienen podrido En esta radio Ojalá hubies una agenda 2030 No puedo pensar De acá al jueves que viene Estaría bueno Que haya una agenda Una agenda Si quieren 2024 Yo estoy Que haya un futuro Si mínimo Mínimo A ver que es lo que dice La agenda 2030 Primero que nada Dice Vení a activar con nosotros Todos los viajes A las 17 en el congreso Activemos Disidencia incontrolable Es la organización Y dice lo siguiente A ver ¿Sabes lo que es la agenda 2030 Facu? No Bueno yo te lo cuento Muy pocos ciudadanos Hoy saben contestar Esta pregunta Una agenda Que a primera vista A primera vista Lo pusieron con H Wow No Primera vista Primera vista Una agenda que Primera vista Tiene consignas Muy A buenas Y agradables Que por lo general Nadie les diría que no Pero que en el fondo O en la letra chica Contiene una Nivelación global Que termina perjudicando A nuestro país Y a nuestra propia vida A ver En principio Es una agenda Que no ha sido aprobada Por ningún congreso Y sin embargo Está siendo implementada Los gobiernos Han hecho lo que llaman Pacto global Y ninguno de ellos No importa el signo político Han consultado al pueblo La ONU Siempre fue un organismo De intercambio Entre países Esto es verdad Hasta ahí está bien En estas décadas Se ha transformado En un organismo ejecutivo Y de gobernanza global Facu Y no nos han consultado A mi nadie me lo preguntó A mi tampoco Ya no existen Las agendas nacionales Solo existe La agenda 2030 La de Mafalda Que los presidentes La de Nick Que los presidentes Deben cumplir Obligatoriamente Si no Tendrán sanciones O no habrá créditos Para los países Que lo necesiten O sea que nosotros ya Nosotros la cumplimos Sí La cumplimos tan bien Que nos dieron el crédito Más grande Estábamos a rajatabla Estábamos Sí Esta agenda de la ONU Tiene el apoyo Del FEM Una organización Que favorece A las grandes corporaciones Para que la agenda Se haga efectiva Sí La agenda Es un control corporativo De todo el inventario De la tierra La tierra La tierra El agua Los minerales Las plantas La construcción La producción La alimentación La energía La información Y los humanos Hasta acá no nos dijeron Que es la agenda 2030 Solamente nos dijeron Un inventario Es como un inventario De todo lo que hay Y los humanos Somos parte de las cosas Sería el inventario 2030 Hasta acá Claro No la agenda Continúa Porque ahora se pone De verdad picante Con los temas Que de verdad Nos están cagando la vida Sobre todo a vos A mí me están cagando la vida La igualdad de género Cómo me caga la vida La igualdad de género Amigos Primero que me caga la vida Yo sabía Yo sabía Cómo te conozco No es una cuestión numérica La igualdad de género Entre comillas La igualdad de género Decimos que primar el género Por encima de la eficacia En el trabajo Es un concepto erróneo Aquí no cuestionamos La elección de género En una persona adulta Disentimos Que las cuestiones de género Se planteen Y se enseñan En las escuelas A menores de edad Como propone la agenda Es apología De la pederastía Claro Porque bien se sabe Que si vos le enseñas Es y a un pibito Porque te lo querés Fifar Exactamente Siempre ha sucedido lo mismo Siempre es lo mismo La meta de la agenda Es lograr Carbón cero A través de la igualdad de género No entiendo cómo Pero no importa Ellos sabemos que nosotros En casa no hay carbón Claro Yo vivo en carbón cero Agenda 2030 Full en casa A full Ni parrilla Nada Carne Comida cero también Fideos 100 Carne cero Entonces La meta de la agenda Es lograr carbón cero Eliminación total Del CO2 Es una meta Científicamente Impracticable El CO2 Forma parte Del ecosistema vital Es el gas De la vida ¿Escuchaste? Defensores del CO2 Agrupación defensores del CO2 Cuidemos los dos CO Cuidemos los dos Disentimos además Que tenga Muy bueno Disentimos además Que tenga influencia En el calentamiento global Que lo disfrazan Con el nombre De cambio climático Mentira Detrás de este Cuento climático Están en negocio De las corporaciones Que pretenden Cambiar la matriz energética De combustible fósil Como Mattel Y como Mattel Exacto Y cambiarla Por el negocio De las eólicas y solanes Porque son un negocio ¿Vos tenés un negocio De vender plaquetas solares? Te llené Y bueno Señor ex vicepresidente Exactamente Tenía su negocio De parques eólicos Exactamente Es eso O manejar drones O una cervecería artesanal Sí, es verdad Energías efímeras Porque solo duran 10 años Facu Altamente contaminantes Con la cual explotan A niños En países del África Estos Son solo dos aspectos De la agenda Pero hay muchas más Contradicciones A esos niños del África Le hablaron de igualdad De género encima Así los dejaron como están Claro Así los dejaron como están Es por eso que estamos Llamando al ciudadano Que quiera informarse Para tomar conciencia De la realidad que vivimos Esto no es una cuestión De izquierda o derecha Facu Vos estás muy politizado Esto es una cuestión De los de abajo Contra los de arriba Hijos de puta El signo de los tiempos Ha sin H cambiado Es hora de despertarse No a la agenda 20-30 Loco Stop Y tiene un COVID Tachado Exacto Porque No, no es un COVID Es un solcito Pero es muy probable Que sea un COVID Por la plandemia Facu Claro, la plandemia No te olvides vos De la plandemia Nos encerraron En la cuarentena Más larga del mundo Facu Sí, la infectadura La infectadura Efectivamente Estás informado vos Estás informado Yo tengo línea directa Con el lobo estepario ¿Quién te dio eso? Yo solo llevo hasta el cóndor A vos te lo llevo El cóndor en mano El cóndor en mano En la esquina de mi casa Donde está la facultad De ingeniería Los viernes Se ponen estos muchachitos Bravos pajaritos Con un Con un banner gigante Que no sé cómo carajo Lo imprimieron Enorme la verdad Y lo atan A las rejas De la universidad Y se ponen a repartir Estos volantes Cuando el viernes Iba a una esquina A encontrarme con un tal Nacho Horta Sí Que casualmente Se había olvidado Su computadora Por décimo tercera vez En lo que va del año aquí Sospechas Raro Para poder llegar Para poder llegar Hasta Nacho Horta Tuve que pasar Por esta gente Nacho Horta Y vos te preguntás Aparte Facultad de Ingeniería Mirá y arrasa Olvidate Olvidate Arrasa Mucho libertario Ahí en la esquina De mi casa Amigo Y vos vivís en Villa Urquiza No, yo vivo En el barrio En Recoleta En Recoleta La ranchada Con los pibes Con los pi Con los pi Che Floja la campaña De Marra Muy floja No hay nada No hay nada Hay mucho pegado En los colectivos Centró su campaña En el ¿Cómo se llama? El parabrisas Sí El de atrás El de atrás De los colectivos Tengo cero Cero auto yo Lo concentró ahí Y después Mucho TikTok Ah, sí Mucho TikTok Con, por ejemplo Ahorran latas de atún Ah Con alguien que lo filma Y le dice ¿Pero qué haces Ram? ¿Cómo le dicen a El León? No, eh Tigre Algo así ¿Eh? ¿No? Puede ser No, así le dice Franco Ah Franquito Felice Tiene un montón de ata Contra la agenda 2030 Eh Y quiere bajar línea ahora Focu No, no, nomás decía Que le dicen Bull Bull, ahí está Bull Este se hace Este se hace el zurdito Él es el carina de mi ley de remarra Él es el carina de mi ley de marra El carino Mirá, aparece la osa Ahí aparece la bula La osita con D Eh Eh Le dicen Bull Entonces los videos son Bull ¿Qué haces con todas esas latas de atún? Y él dice Compro todas esas latas de atún Porque a mí me gusta ahorrar Porque es un producto chico Y que dura en el tiempo Con estos Tengo como 60 Ya le gané Un 30-40% Ja, ja, ja Y después El último que subió Es medio ridículo Y es Él Con la compu en la casa ¿No? Un olor a huevo Sí El calzón pegadísimo El jogging Pero pegadísimo mal al jogging Un caldo de huevo La caldosidad es total Eh Y él está en Steam Es medio confuso ese mensaje Porque él está Le preguntan ¿Qué haces Bull? Y él dice Estoy en Steam ¿Por qué ahora va a venir un gobierno De verdad De los liberales? Eh Y comprar juegos va a ser más barato Lo que no tiene sentido es ¿Por qué estás ahora comprando juegos? Claro Si el gobierno liberal todavía no llegó Y además Hay un fenómeno mundial Que no sé si lo conocías Vos no sos tan friki como yo Tan gamer Vos sos una persona que sale a la calle Sí, a veces sí Eh Cada tanto Y Hay En Polonia Por ejemplo Polonia Rumania Y Estados Unidos Por ejemplo Hay un fenómeno muy interesante Que es que se hacen cuentas Para los jueguitos Para Steam En Argentina Los pibes Porque te sale la mitad de precio Comprarte un juego en Argentina hoy Con los El impuesto país Y todo Y con toda la cosa Te sale la mitad de precio Te sale la mitad de precio Eh Porque es en pesos Eh Qué gran país Qué país maravilloso No supimos valorar Nosotros nos quejamos del señor Alberto Fernández Exactamente Sabes que lo vamos a extrañar, ¿no? Uy, amigo Lo peor de todo es que lo vamos a extrañar de verdad Lo peor de todo es que lo vamos a extrañar de verdad Imaginate lo que se viene Imaginate Ahí sí, ahí sí, amigo Volvé Dilan, te perdonamos Ay, sí Ayer habló de Dilan Habló con Dilan De Dilan Habló con Dilan Estaba ahí Dilan con él Ah, estaba con él Ah, mirá Yo solo vi recortecitos, amigo No vi mucho No, estaba él con él Eh, ¿lo viste sólido, Alberto? No En ningún momento Solamente en la pandemia estuvo sólido Y ahí gastó toda su solidez Sí, 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 después quedó blando Sí, hubo una entrevista con Cristina Pérez Que fue el quiebre Sí Que fue a los dos meses de mandato, ¿eh? Es cierto que se puso a discutir, ¿no? Sí, ahí estuvo muy bien Lo aplaudimos Ahí estuvo bien, ahí estuvo bien Y a partir de ahí fue el debacle total Ah, sí Porque ahí ya marcó que él estaba parado en un lado de la grieta Hasta ahí él estaba en el centro de la grieta Con un pie en un lado y otro pie en el otro En un momento era Papá Noel Era como, sí, boludo Era como los reyes magos La gente era Alberto, tenos frío Alberto, ayurame Mandame un saludo, Alberto Ahí, Alberto Eh, bueno, qué barro La debacle electoral de Alberto La debacle La debacle De su vida Electoral ya quisiera, Alberto Tuve un hijo Tuve un hijo, boludo Me había olvidado El chabón Panchito Panchito Tuve una pandemia Una guerra Un hijo Un mundial La Copa América Sí Eh, todo El intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner Sequía No lo supo aprovechar No lo supo capitalizar Todas esas veces Voy a decir que, sí, es verdad No lo supo capitalizar Para mí se tenía que tatuar en vivo la cara de Cristina Para que la gente le crea Para que la gente le crea Total Y ahí era cambiato él Ahí sí Que no a alguien que se tatúe en vivo tu cara Pero si tiene tatuada a Cristina ¿Cómo va a ser antikinarista? No, no, no Se entiende No se entiende Si vos veías a Alberto Con la cara de Cristina tatuada en el pecho Como el Pipi Romagnoli Claro Eh, ¿lo votabas? ¿O votabas a Juangra? ¿O seguías votando a Juangra? ¡Ah! ¡Qué difícil! ¡Ah, viste! ¿Juangra tiene un tatuaje de Cristina? No ¡Faco! Pero pará, sabiendo Todos los antecedentes de Alberto Sí Vota a Juangra ¿Querés que te cuente los antecedentes de Juangra? Sí, no Como dijo Pero no estuvo nunca en un gobierno ¿Quién? Juangra No fue presidente Bueno Es la diferencia La única diferencia que podemos encontrar A ver qué, contame ¿Quieres saber? ¡Uh! ¡Te desafió! Digo, Juangra fue igual de crítico de Cristina que Alberto ¿Ah? No provoques al periodismo, Luco No, digo, los antecedentes de Juangra tampoco son muy... Me gustó esa respuesta de Lu, muy Silvina Escudero ¿Quién querés que te responda? ¿Quién querés saber la posición de Juangra con el aborto en un momento, por ejemplo? Vos que sos una mata, bebé Te voy a decir alguna sola cosa ¡No pasa nada! Ahora ya es un mantra de auto-perdones, no pasa nada Mi Sergio, mi Sergio estuvo a favor del aborto y a favor del matrimonio igualitario Ok De toda la vida, Facu De toda la vida De toda la vida De cuando militaba en la juventud liberal de San Martín Cuando era de la UCD Dale, ¿en serio? Derecho al olvido, chiquis Tenemos que hacerlo efectivo en el Congreso Estamos en esa, estamos en esa, eh Y ya está, ya está, antes que pila de la reta Antes que la reta Ah, bueno, no, sí, eso sí, sí, vi el PROD Está el PROD Uf Que ustedes lo van a tener que hacer Ok Porque es de toda cítrica Ok Y de nuestros oyentes también cuando vuelva a internet Ok, cuando vuelvan los oyentes Estamos haciendo el Facu Group Que es esto El Facu Group me encanta Todo de pato Facu Group le ha puesto a Patorre Vamos a armar el PROD Ya hicimos Franco Tevi Quien le habla Creo que Ian Soler tiene sus números por ahí Todavía no Lo tienen que hacer Estoy viendo lo de Tevi es criminal Lo que hizo Tevi Tevi es criminal Lo de Tevi es criminal Es el politólogo de la mesa Sí, no El pesimismo es máximo Están en niveles máximos El pesimismo es máximo Igual las dos posiciones que ganaban Como que Yo tengo el candidato más votado masa Sí Pero Como fuerza Como fuerza saca 42% junto por el cambio 34 unidos por la patria Ah, 8 de distancia Igual que el 2021 Me quedo igual que en el 2021 Y sin querer No la tenías pensada Sin querer Sumaste porcentajes Sí Uy, esto va a estar bueno Bueno, se las podemos dejar Hecha Para que mañana Desarrollen Y nos puedan criticar al aire En señal de contraron Y puedan decir Mira, mira que trojo Este patrón Yo un poco estuve pensando en mi casa Pero necesitaba una Calculadora Que es la del celu Obvio Pero necesitaba como Y no le podía dedicar Todo ese tiempo en este momento Porque estaba Tenía que ir para acá Tienen que hacerlo con tiempo Lo único que les quiero preguntar Masa Si no es el candidato más votado ¿Es una debacle electoral? Sí Sí Sin duda Sin duda Por algo están tan preocupados En el masismo Por los votos a Grabois Porque si Masa No es el más votado Está jodido Porque el fondo Está esperando El resultado de la elección Para saber cuánto nos pide De evaluar Y cuánto nos fuerza Así que De verdad Está complicado Si no saca Una diferencia Ahí estoy viendo Tú Sí Facu Group Y da 2.2% De diferencia Entre Masa y La Reta Eso nos garantizaría Una corrida cambiaria Ya te lo digo Ah, sí ¿Por qué? Tugo Esto hiciste vos Sí, esto es culpa mía Si el dólar se va A 900 es culpa tuya ¿Por qué decís? Es muy poca diferencia Entre el candidato más votado Del peronismo Además ministro de economía Con su inmediato seguidor ¿Pero qué decís? Que en un eventual gobierno De La Reta Habría una devaluación instantánea ¿Por eso la gente iría Al dólar ahora? No Te estoy diciendo por Masa Porque Masa solo le llevaría 2.2% a La Reta Y no tendría Como se llama Cintura para después Ir a negociar Que se demore la devaluación Hoy No sé cómo abrieron los mercados Ayer se cerró en 596 Sí Y subió el dólar oficial Está devaluando de a poquito La moneda oficial Para que achicara la brecha 14% de la devaluación El dólar oficial El oficial Yo pensé que era menos Me quiero largar a llorar Es fuerte eso Es mucho Es una gran devaluación Eso sí va a afectar los precios Según Clarín 14% ¿Viste cómo es? Clarín miente Miente Te lo voy a dejar a vos Para que lo analices Mientes Así que me voy Porque ya es tardísimo Les robé mucho tiempo Para nada Amigo No nos regalaste Un rato con vos No, no No hay nada peor que eso Hay que mirarlo así Nada peor Bueno chicos Sean felices Gracias Gracias amigos Ahora que estamos con vos Somos muy felices Coman legumbres Nos encontramos mañana Con más señal de contrabando Se quedan aquí Con ya fue Qué mejor compañía ¿No? Chau 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 Gracias.